Hola a todos y bienvenidos a una nueva semana de Rumbo al Mundial BGC 2017. Esta semana les traigo al equipo que utilizó Seijun Park para llegar hasta un rating de casi 2000 puntos en Battlespot. Y bueno, este equipo hizo un reporte y lo compartió, así es que bueno, qué mejor oportunidad que mostrarlo aquí. Y me pareció muy interesante ya que el Tapu Fini tiene Choice Specs, el Porygon Z tiene Choice Carve, Kartana tiene Focus Dash, Mok tiene la Figi Berry, Gastron tiene la Citrus Berry pero no tiene Recover, tiene Protect que ha llegado a sorprender bastante a algunos oponentes. Y Arcanine es bastante ofensivo y tiene el Firium Z para hacer el Overheat Inferno. Entonces, vamos contra Gengar, Porygon Z, Tapu Koko, Hariyama, Garchomp. Ok, entonces tiene como una modalidad lenta con Arakwaniz, Porygon 2 y Hariyama y una fase muy rápida. Pero, lo que me asusta mucho honestamente es Tapu Koko. Así es que voy a ir con mi Tapu Fini y con Porygon Z, o con Arcanine, no, me gusta más Arcanine. A Porygon Z me gustaría traerlo pero, sí que está el problema. Y no traigo a Mok por ese Garchomp. Pero, Porygon Z me gusta pero no me encanta por Gengar. Gengar sí puede ser un gran problema aquí porque no puedo, como tiene Choice Carve no puedo utilizar Tree Attack o Hyper Beam para... Y quedarme atorado en ese ataque. Tendría que seleccionar Shadow Ball. Los ataques del Porygon Z es lo único que no estoy seguro si son los correctos con este equipo. Pero bueno, mi oponente empieza con Tapu Koko y Hariyama. Ok. Entonces. Aquí la jugada obvia, diría yo, es cambiar a Tapu Fini por Gastron, ¿no? Pero ni siquiera tengo a Gastron. Ahora, con Life Orb, pero sin el campo eléctrico, ¿podrá Tapu Fini aguantar el Thunderbolt? Honestamente no lo sé. Pero... Que en un mundo ideal... Voy a seleccionar Dazzling Gleam con Tapu Fini. Y voy a intentar... Hacer Inferno Overdrive a ese Tapu Koko. Tal vez lo mejor hubiera sido proteger con Arcanine. Ahí está el Fake Out. Sí. Creo que va a ser un doble T on Arcanine. Sí. Ay, un Protect con Arcanine. No. Un crítico. Un Protect con Arcanine. Creo que hubiera sido lo mejor por mucho. Por mucho. Ese Dazzling Gleam hace muchísimo daño. Y con un Protect ahí con Arcanine. Hubiera estado increíble. Pero bueno. Aquí puedo meter relativamente a salvo a Porygon Z. Porygon Z puede encargarse de Tapu Koko. Y Tapu Fini puede encargarse de... De Harijama. Ahora. Honestamente no creo que tenga mi oponente a... A Porygon. ¿No? Honestamente no creo que lo tenga. Así que... Solamente puedo utilizar Dazzling Gleam obviamente. Pero... También podría seleccionar Ice Beam de hecho. No, pero creo que es mejor... Creo que es mejor ir por la Shadow Ball. ¿Ice Beam será tu hit KO en Gengar? Pensaría que sí. Por si acaso... Voy a quedarme en Ice Beam. Porque también es un poco más fuerte contra Tapu Koko, supongo. Que Tapu se protege, ok. Entonces... Va a ver que soy Choice Carve. Es lo único malo aquí. Es lo único malo. Pues bueno. Tapu Koko va a sobrevivir el turno. Pero... El tema va a estar... En qué mente mi oponente. Ya vio mi Ice Beam y... No tiene información para deducir Choice Carve. Si fuera el Porygon Z de conversión, aquí hubiera estado increíble. Pero bueno. No lo soy. Con el movimiento Z de conversión. Un Extreme Speed en el primer turno tal vez hubiera sido mejor. Pero bueno, el Fake Up. No, bien. Lo mejor hubiera sido Protect Dazzling Gleam. Pero bueno. No pasa nada. Y es Gengar, ok. Entonces... Con esta información... Voy a cambiar a Tapu Fini por Cartana. Porque... Estoy suponiendo, o asumiendo más bien, que el último Pokémon de mi oponente es Garchomp. Entonces Tapu Koko debería caer aquí, ante el Ice Beam. Y Gengar... No creo que le tenga mucho miedo a Porygon Z. Sino que más bien le va a tener miedo a... O va a querer deshacerse de Tapu Fini. Ok. Entonces este Ice Beam. Espero que sea suficiente. Debería serlo. Sí. Y... En un... Mundo ideal. Vemos un Sludge Bomb. Ok. A Porygon Z. Pero bueno. No está del... Todo mal eso. Y... El último Pokémon de mi oponente sí es Garchomp. Entonces... Con eliminar a Gengar aquí... Me sentiría bastante, bastante... Muy cómodo. A ver si Gengar tiene Protect. Y Garchomp fuera... El Ice Beam a Garchomp es muy obvio. ¿No? Muy obvio. Y Gengar es la amenaza. 100% Gengar es la amenaza. ¿Y por eso lo protegerá? Ay... No estoy del todo seguro de este movimiento. Ok. No se protege Gengar. Perfecto. Entonces... Y hace más de 50%. Perfecto. Entonces... Como mi Kartana va a ser más rápido que Garchomp... No importa que me haya traído a mi Focus Sash... Aquí Kartana va a eliminar a... A Gengar. Y... Muy probablemente veamos un Earthquake. Pero uno contra uno. Quiero suponer que Tapu Fini... Debería poder derrotar a Garchomp. Y si fue por el Earthquake. Ok. Entonces... Bueno. Si tiene Focus Sash... Si tiene Focus Sash Garchomp... Podría ser un problema. Eso. Si el Earthquake... En dos golpes derrota a Tapu Fini. Bueno. Más bien. Si tiene Focus Sash perdemos. Si tiene Focus Sash Garchomp... Perdemos aquí. Pero bueno. No tenemos de otra más que hacer Moonblast. A menos que por alguna magia... El Earthquake no sea tu Hit K.O. Tapu Fini. Que podría ser. Tengo máximo HP. Ok. Ni siquiera Poison Jab es tu Hit K.O. Ni siquiera Poison Jab es tu Hit K.O. Y no tenía Focus Sash. Entonces... Uff. Aunque... Podríamos haber... Eh... Jugado ese primer turno... De una mejor manera tal vez. El predict... Del... De que el Earthquake... De que el Thunderbolt no iba a Tapu Fini. Estuvo muy muy bien hecho. Y... Y pues bueno. Eh... Ganamos una batalla muy muy cerrada. Muy muy cerrada. Y bueno. Vamos a la segunda batalla del día. Nos estamos acercando poco a poco a los 1700. Eh... Jugué algo en... Entre... Semana. Para... O bueno. Durante el fin de semana más bien. Bueno. Entre el tiempo en que terminé de grabar los otros videos y esto. Eh... Porque ya ven que los pregrabó. Y... Y subí un poquito el rating. Estaba ya en 1700. Luego bajé un poquito porque cambié a este equipo. En lo que me acomodaba y demás. Pero bueno. Esperemos terminar la semana arriba de 1700. ¿No? Estaría muy bien. Estaría muy bien poder terminar la semana arriba de 1700. Y bueno. Vamos contra el equipo de Gavin Michaels. Entonces. El equipo de Gavin Michaels. Asusta mucho. Honestamente asusta mucho. Ese Gariyama es una verdadera locura. Y por esa razón. Bueno. Es que Porygon 2 también es una locura. Pero. Por esa razón. Voy a ir con Tapu Fini. Y con Arcanine. Voy a tener a Mok en la parte de atrás. Y voy a tener a Kartana. Porygon Z me gustaría. Pero. Pero es un poco frágil. Y los turnos de poder hacer Protect. Y todo eso. Van a ser muy claves aquí. Para poder. Intentar contrarrestar los turnos de Trick Room. Entonces. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Muy muy en cuenta. Y también. Preguntarnos. Si es exactamente el equipo de Gavin. O si puede tener alguna. Alguna variación. Que podría ponernos en problemas. Ok. Entonces es Porygon Hariyama. Mi ponente quiere aprovechar el hecho de que. Tiene el Trick Room. Pues prácticamente gratis. El Intimidate. Me agrada mucho aquí. Para poder. Hacer de ese Hariyama. Una amenaza menor. Y pues. Porygon 2. Porygon 2. No sube su ataque especial. Tampoco. Lo cual son buenas noticias. Cambiar por Mok aquí. Me parece. Buena idea. Pero. Es que si le hace Fake Out a Arcanine. Por aquello del. Tema del Roar. Ok. Mi oponente podría creer que tengo Roar. Así es que voy a ir por el. Moon Blast. Y voy a cambiar a Arcanine. Por Mok. Va a tener Trick Room. Mi oponente sí. Pero así. Si le hace el Fake Out a Tapu Fini. Pues bueno. Perdemos el turno un poco. Pero puedo volver a meter a Arcanine. Para. Hacerle otro intimidate. A ese Hariyama. Y el Fake Out. Si fue a Tapu Fini. Ok. Así es que nada. Por lo menos con el Knock Off. Puedo quitarle. Puedo quitarle. ¿Quiero cambiar a Arcanine? Creo que no. Mi oponente en la parte de atrás. Supongo que va a tener a Arcanine. Y o a Magneson. Voy a ir por el Moon Blast. Aunque entre Magneson. Preferiría que entrara Magneson. Honestamente preferiría que entrara Magneson. El Ema no amenaza tanto a Tapu Fini. Tal vez me quite los Choice Specs. Ok. Cambio a Hariyama por Magneson. Bueno. Está bien. Y vamos a ver un Thunderbolt. A Tapu Fini. Pero no debería hacerme mucho. Ah no. A Mok además. Perfecto. Ok. Ahora. El Moon Blast va a conectar con Magneson. Le vamos a hacer algo de daño. Pero mi oponente sabe que tengo a Gastron en la parte de atrás. Uy. Y además conseguimos bajar el ataque especial. Eso es demasiado afortunado diría yo. Ahora déjenme ver la velocidad de mi Mok. Mok debería ser más lento que Magneson. Así es que. Honestamente ya no le tengo tanto miedo a Tapu. A Magneson. Porque va a estar en menos uno. ¿No? Va a estar en menos uno después del Knock Off. Ok. Pues bueno. Vamos con el Moon Blast. A Magneson. Y el Knock Off. A Magneson también. Corigon 2 no es una amenaza ofensiva en estos momentos. ¡Doy! ¿Por qué? ¿Por qué? Sin ese crítico. Bueno. No. Es que no es justo. Porque el bajar el ataque especial es. Más de 6% de chance. No es justo que haya pasado eso. Caray. Que injusto es el crítico. Que injusto es el crítico. De verdad que injusto es el crítico. Ok. Aunque dan dos turnos de Trick Room. Con lo cual. Yo voy a proteger a Kartana. Y voy a ir por un Poison Jab. Ante. Porygon 2. Porque lo que quiero aquí es prevenir el. Posible futuro Trick Room. ¡Ay! ¡Qué mala suerte! O sea. El Moon Blast hubiera entrado en Rampa. Y hubiera noqueado a Rampa de un solo golpe. De un solo golpe. ¿No? ¡Wow! Rampa se protege. Ok. Me parece perfecto. Nuestra Focus Ash va a quedar intacta. Le vamos a hacer un muy buen daño a Porygon 2. El cual lanza el Ice Beam a Kartana. Y. Ok. No fue tan buen daño. Honestamente no fue tan buen daño. Pero. No. Es que necesito a Kartana vivo. Voy a meter a Arcanine aquí. Y. Voy a ir. Por otro Poison Jab a Porygon 2. Tengo que echarle un montón a Porygon 2. Tengo que echarle un montón a Porygon 2. Para poder prevenir otro Trick Room. Otro Trick Room definitivamente haría que perdiera este juego. Fire Blast. Perfecto. Y Arcanine evade. Perfecto. Y. Fue por el Ice Beam. Perfectísimo. No podría haber pedido un mejor turno. Honestamente. Eh. Que el Fire Blast fallara. Pues bueno. Fue desafortunado para mi oponente. Pero no hubiera hecho tanto daño a Arcanine. Eh. Como para ser muy relevante. Pienso yo. Y aquí. Aquí es muy sencillo. Voy por el Inferno Overdrive a Porygon 2. Y. Voy por un Knock Off a Drampa. Ambos de mis Pokémon van a ser más rápidos. Si cambio a Porygon 2 por. Por Magneson va a caer Magneson. Así es que no hay. Ah no. Jariyama. Ok. Pero bueno. Como no vamos a. A derrotar a Drampa. Creo. Mi oponente no va a poder hacer Fake Out y Trick Room en el mismo turno. Y ya con el poco HP que tiene. Que tiene Porygon 2. Pues no es tanta amenaza. ¿No? O sea. No. No tiene mucho chance de sobrevivir mis ataques. Y a este Inferno Overdrive le va a doler mucho a Jariyama. Mucho. 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 Casi es suficiente para Knock Off. Knock Off le va a quitar. El Life of a Drampa. Si es que su ataque va a ser menos. Wow. Ok. Definitivamente ya se compensó el crítico. Ese Ebay fue. Pues demasiado afortunado. Diría yo. Y. Jariyama. No debería ser más rápido que Mog. Pero. Por el Fake Out. Voy a doble proteger. Espero que no haya un Feint. Aquí. Espero que me permite no vaya por el Feint. El Fake Out debería ir a Mog. Pienso yo. Ay. Se hizo Feint. Ok. En serio. En serio quiere deshacerse de Arcanine. No. En serio quiere deshacerse de Arcanine. Ahora si conecta el Racco Meteor. Así es que bueno. Va a caer Arcanine. Pero. Pero. Sabemos. Que Jariyama. No tiene. Eh. Protect. ¿No? Y que mi Mog. Va a ser más rápido que Jariyama. Así es que. Ok. Trampa. Podría romper mi Focus Ash. No. Tengo que jugar a la Segura. Voy por el Sacred Sword. Contra Drampa. Bueno. Jariyama puede romper mi Focus Ash también. Y muy probablemente la rompa. Feint. Tiene la misma prioridad. Que Shadow Sneak. No me puedo arriesgar. ¿No? Está bien que me rompa la Focus Ash. No es el fin del mundo. Si lo hace. Ahí está el Feint. Pero. No protegió. A su Drampa. Así es que. Ambos Pokémon y mi oponente. Van a caer aquí. Y. Al no tener. Forma de proteger. A su. A su. Ni a su Porygon 2. Ni a su Magnezone. Y ya no tiene Choice Pikes el Magnezone. Pues ya no es tan amenaza. ¿No? Kartana derrota a Poligon 2. Mok derrota. A un Mok ataca a Magnezone. Y eso es todo. Porque ninguno de los dos Pokémon. Debería tener Protect. Perfecto. Y si. El rango en el que está. El rango en el que está. Por Magnezone. Otro. Otro knockoff. Debería ser suficiente. Y en el peor de los casos. Un knockoff. Más. Más Shadow Sneak. Debería ser suficiente. ¿No? Entonces. O va a ser suficiente. Así es que bueno. Me parece. Ahí está. Perfecto. Entonces. Bueno. Dos victorias. Para comenzar la semana. Con este equipo de Seijun Park. El que ganó. El campeón mundial. Del 2014. En el 2015. No. No estoy seguro que. En qué lugar quedó. En el 2016. Decidió jugar TCG. En lugar de BGC. De hecho fue campeón nacional. De TCG en Corea. Y pues bueno. Parece que está de regreso. Con todo este año. Y esperemos ver. Muchos equipos. Muy interesantes. De su parte. Eso será todo. De mi parte. Muchísimas gracias. Por ver. Y espero. Verlos. El miércoles. Para más acción. BGC. O mañana. Para este equipo. En inglés. Muchas gracias. Y. Y. Y.